Muy buenas noches a todos ustedes y gracias por su participación, gracias por estar constantemente con nosotros, con esta idea de la teoría del cambio. En este grupo, lo que desde el inicio tratamos de desarrollar es una teoría del cambio, una manera de enfocar la problemática del país. Tal como lo estoy presentando, en la práctica bien concreta, el objetivo es eliminar la pobreza y el desempleo. Fundamentalmente el desempleo, diríamos para comenzar, porque es lamentable que todo un pueblo de 34 millones de habitantes, que tiene una buena masa de jóvenes, la mayoría, una buena porción de ellos está totalmente desubicada, porque está viviendo una sociedad que no le da formas de estudiar ni formas de trabajar. Esos son los famosos ni ni, ni estudian, ni trabajan, y son jóvenes, y son jóvenes. Entonces, ¿qué esperamos de esa sociedad si la tenemos en esas condiciones? Y sabemos también ya largamente de que tenemos una población completamente abandonada, una niñez totalmente abandonada, porque están los casos en Apurima, Huancabelica, Apuno, en esas partes en donde están las grandes riquezas del país, de donde nos vanagloriamos de ser un país minero. En esas zonas, la juventud, que llegan a los 5 ó 8 años, es un estado de salud totalmente lamentable. Es una tuberculosis que los condena prácticamente a vida, porque los descerebra. Entonces, ¿qué esperamos de un país en esas condiciones? Entonces, tenemos que cambiar, porque el Perú y el resto de países en general, no es solamente el Perú, tiene abundantes riquezas, riquezas naturales, riquezas humanas, porque en el caso del Perú son 34 millones de personas, y de ellas, alrededor de 20 y más millones de personas son aptas para trabajar, están en condiciones de trabajar, pero en realidad, ¿cuántos trabajan? Trabajan alrededor de, no más allá de 8 millones de personas. O sea, hay una fuerte cantidad, y eso lo demuestra el indicador de la informalidad. Muchos quieren trabajar y no encuentran trabajo. Un trabajo, pues, honesto, un trabajo digno de haber realizado estudios primarios, secundarios, incluso universitarios, y al final están realizando profesiones para las cuales no se han preparado. Esta es una situación lamentable que no viene desde hace, algunos dicen 20, 30 años, no. El problema del país viene desde la invasión española, y yo diría un poquito más allá todavía, desde cuando los incas comenzaron su expansión, y la constitución del famoso Tahuantinsuyo, comenzó un proceso de distanciamiento entre las élites y la población. Y esto se notó con suma claridad en el momento de la invasión española, porque allí ellos trajeron la experiencia de vivir varios miles de años con ese modelo de desarrollo, que ellos fácilmente lo instalaron. Ellos vivían en su ADN, estaba esa forma de vivir, ¿no? El que hay unos que son los propietarios de todo, los dueños de todo, y el resto de la población, pues, está supeditada a ellos, a los dictámenes de ellos. Y es así como instalaron lo que luego se llamó el gabonalismo, ¿no? Entonces, esos son los objetivos concretos. Pero en este caso, que ahora estamos desarrollando en la teoría del cambio, nosotros tenemos un nuevo enfoque de cómo resolver esta problemática. Este es un nuevo enfoque que yo espero tenga los elementos suficientes como para realmente hacer la transformación. Porque estamos hablando ya de hace muy buen tiempo, a nivel mundial, no es solo en el Perú, a nivel mundial ya se está hablando y se utiliza prácticamente de forma corriente el vocablo transformación, cambio, el gran cambio. Hay libros célebres sobre la gran transformación. Pero esa gran transformación, hasta el momento, ha sido solo una palabra, una noción genérica. Y es por eso que, usando esos términos a nivel mundial, han habido varias revoluciones, incluida una de las más grandes que nos ha legado la humanidad, como la Revolución de Octubre, en donde se genera ya una idea del cambio y de cómo el pueblo debe manejar su economía y su sociedad. Lastimosamente, todas esas revoluciones, hasta las últimas que hemos tenido, como la Revolución Cubana y otras, no han logrado plenamente su objetivo. Cada una de ellas ha tenido bastantes logros, pero no en la parte fundamental. Por ejemplo, en el caso de, es bien conocido, en el caso de la Unión Soviética y que ahorita mismo lo vemos en Rusia, tienen un nivel tecnológico altamente elevado, lo que les permite en estos momentos hacer frente a Estados Unidos y Europa, de un país pequeño, con una economía, un PBI pequeño, de la talla más o menos de Francia, con ello, pero con una gran tecnología, hace de que ellos tengan frente a tremendos colosos, como Estados Unidos, que lo conocemos, el gendarme del mundo, y a la Unión Europea, en donde están concentrados, digamos, los países más desarrollados del mundo. Entonces, logros tremendos, como vemos en el mismo caso de Cuba, ¿quién va a negar el tremendo avance que ellos han tenido en lo que significa la medicina? Han realizado grandes descubrimientos en la medicina, lastimosamente lo tienen cercado y el mundo no conoce sus logros, muy ligeramente, pero no han logrado transformar a la sociedad, que es diferente. Entonces, eso es lo que en esta teoría se trata de explicar en dónde está la raíz, y eso es importante conocerlo, si queremos realizar, como el proyecto que estamos conversando ya, sobre las 60 ciudades del Sol y la Luna, por ejemplo. Es un ejemplo de ejecución práctica. Pero es importante conocer esa teoría. Es sumamente importante para transformar nuestra mente, o de una u otra manera, como que ya se han hecho bastantes escritos, con mi gran amigo y peruano que vive y trabaja ya muchos años en Bolivia, Tur Pochoquehuanca, Aureliano, ya tiene incluso un trabajo de tesis y doctorado hecho en Jusiu, en París, sobre este tema de la descolonización, la descolonización mental. Porque nosotros nos creemos libres, independientes y con plena autonomía, incluso mental, cuando en realidad no somos más que nosotros, somos lo que los medios de comunicación nos dicen, lo que la escuela nos enseña, lo que la universidad nos da, y que en definitiva, en los términos para nuestra autonomía a nivel de persona y de sociedad, nos lanzan a ser simple y llanamente siervos. No nos damos cuenta, somos doctores, pero no nos damos cuenta que a nivel de sociedad somos siervos, y siervos de una manera de trabajar en donde quienes poseen la riqueza se la llevan toda, absolutamente toda. Así es. Nosotros creemos que los salarios, por ejemplo, nos pertenecen porque trabajamos. Eso es falso. Los salarios nos lo dan porque ellos están obligados a que nosotros podamos supervivir al día siguiente para ir a trabajar. Si nosotros pudiéramos supervivir y seguir trabajando sin salario, para ellos mejor, mucho mejor, porque esa masa de salarios que ellos obligadamente tienen que soltar para que supervivan los siervos, los asalariados que llaman hoy día, entonces ellos tendrían mucha más riqueza. Y eso es lo que hacen constantemente. Lo que ha hecho, por ejemplo, Fujimori, cuando ha desinflado la administración pública, ha agotado a miles de gente a la calle, lo que ha hecho vendiendo nuestros recursos a precios miserables, él simplemente lo que ha hecho es eso, desinflar lo que había de un poco de propiedad comunitaria para lanzarlo al sector privado, a que los ricos se hagan más ricos y que aparezcan nuevos ricos dentro de las amistades. Y, indudablemente, dentro de todo ese proceso apareció, digamos, se difundió con más fuerza la corrupción. La corrupción no es una cosa que nosotros podemos enfrentar directamente y resolverlo si no acudimos a cambiar la base socioeconómica. Es imposible. Es imposible incluso matando a todos los corruptos presidentes que resolvamos el problema. Es imposible resolverlo incluso eliminando el Congreso. Y yo no les digo ya cambiando a las personas del Congreso, sino eliminando el Congreso. Ni con esas cosas nosotros podemos resolver el problema, porque el problema no está ahí. El problema no es político. El problema no es de personas que sepan o no sepan. El problema no es de que los presidentes y otros tengan carácter o no tengan carácter para ejecutar las ideas a las cuales se comprometieron. No. El problema es mucho más profundo, es teórico. Y eso hay que entenderlo. Y dentro de la teoría que yo les propongo, es una teoría que tiene una nueva manera de enfocar. O como se dice, ponerse nuevos anteojos o nuevos microscopios mucho más potentes para ver en la profundidad, en las entrañas del problema. Esa es la teoría que yo les propongo. Y es una teoría bastante simple, que sale de la realidad. No es una cosa de traer de los cabellos, lo que se bajó del cielo y hay un predestinado que da esta teoría. No, es el reflejo de la realidad. Es mejor entender la realidad. Y la mejor forma, como hoy día lo estamos conversando, esta teoría tiene dos partes. En principio, debemos ver la totalidad del problema, el conjunto del problema, la totalidad. La totalidad de la actividad, yo la llamo socioeconómica. Ya no hablo de economía solamente. Yo hablo de socioeconomía, que es bien diferente. Porque nos hemos acostumbrado solamente a hablar de economía porque a ellos les interesaba, a los que dominan el mundo les interesa, que hablemos solamente de economía. Y ahí justamente nosotros seguimos siendo siervos de ellos, de la forma de enfocar de ellos, porque eso les interesa a ellos. Entonces, si nosotros hablamos solo de economía, nos estamos olvidando totalmente de que hay problemas de sociedad. Hay problemas comunitarios. Hoy día, el representante máximo lo tenemos a la empresa privada. Y la empresa privada se preocupa de ella y nada más que de ella. No le interesa el resto de la sociedad. Lo que para el empresario privado es buscar, maximizar la ganancia. Eso es lo que se enseña en la teoría económica. Yo he sido profesor universitario y conozco de este tema, que el objetivo es maximizar ganancia en sustancia. Y la maximización de ganancia es solamente para el dueño o los dueños de la empresa. Y ellos se olvidan totalmente del resto de la sociedad. Y eso lo estamos viendo con claridad a nivel mundial hoy día en la grande crisis. En la grande crisis vemos incluso con más claridad en la problemática del país, cómo unas cuantas personas son los dueños del país. Se ve con suma claridad ahora, más claridad que antes, a pesar de que había habido ya varios escritos célebres en el Perú de quiénes eran los dueños del Perú. Hoy día se ve con mayor claridad de que son poquísimas personas y lo que en general llamamos los oligopolios o los monopolios, que son manejados por poquísimas personas, poquísimas empresas. Y esos son los que están manejando a la economía a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Esa es la forma en cómo se está manejando esta economía actualmente. Actualmente, este modelo tiene los dos elementos del que yo les estoy hablando. El enfoque que yo presento es un modelo socioeconómico con dos sectores. La totalidad de la problemática lo condenso, haciendo abstracción científica, me ha permitido llegar a esa cosa bastante simple de una realidad totalmente compleja, porque es complejo. Hay mil problemas y aparentemente mil soluciones. No, hay una solución y es una nada más, no hay otra. Entonces, el enfoque es así, es un enfoque global, totalizante, del universo, del completo de la problemática, que yo lo separo a la totalidad de la actividad socioeconómica en dos partes. Uno, por un lado, se producen las riquezas, se crean riquezas y por otro lado, se reparten las riquezas. Cada uno tiene su propia dinámica, a pesar de que andan juntos. Y eso es lo que ha hecho difícil entenderlo hasta ahora. Y lo seguimos mezclando en nuestro vocabulario corriente, lo seguimos mezclando esas dos cosas y no nos damos cuenta. Son dos cosas que tienen su propia dinámica, a pesar de que se muestran juntas. Cuando uno va a comprar un pan, ahí están las dos cosas y uno no se da cuenta. Hay el proceso de trabajo para elaborar el pan y lo otro es cuando el propietario del pan recibe el dinero, ¿cómo se reparte el valor de la riqueza creada? Eso no nos damos cuenta, porque ahí están mezclados los dos. ¿Cómo se reparte el valor de esa riqueza creada? Eso lo decide él. Él decide. El dueño, el propietario de quien elaboró la fábrica de panes, es él el que decide qué hacer con el valor generado en términos monetarios. Si recibió, por ejemplo, en ese día mil soles por la venta de panes, ¿qué hace con los mil soles? Es solamente a él a decidir. O cierra su fábrica ese día, o sigue produciendo, y cuánto le va a pagar a sus obreros, cuánto va a pagar a los que vienen dando los insumos. Él lo decide en una lucha fuerte. Y ahí fue el gran avance en la teoría que nos lo propuso Marx, la lucha de clases. Lo que los amigos marxistas han confundido es que a partir de la lucha de clases se resuelve el problema falso. La lucha de clases nada más que es el enfrentamiento justamente de dos sectores de la población. Uno que tiene la riqueza y los otros que dan su fuerza de trabajo con las cuales se crea la riqueza, pero que en definitiva no reciben o reciben una miseria de esa gran contribución a la creación de riqueza. Entonces, la lucha de clases es un enfrentamiento constante que existirá, que ha existido desde el nacimiento de la riqueza y la pobreza y seguirá existiendo mientras existan esas grandes desigualdades socioeconómicas. Pero no a partir de la lucha de clases que se resuelve el problema. Ahí ha sido uno de los grandes defectos y como nos hemos dado cuenta que también por ahí hemos lanzado actividades bien concretas como la lucha sindical o como la lucha política en la que estamos nosotros en crear partidos políticos para llegar al Congreso y decimos a partir de ahí resolver el problema. Pero para llegar al Congreso tú te necesitas millones de dólares. ¿Y quién te da esos millones de dólares? Tú no lo tienes porque tu salario es miserable, no te alcanza ni siquiera para poder vivir normalmente. ¿Quién te lo da? Los grupos de poder. Son ellos los que financian esos partidos y ahora lo hemos visto con suma claridad. ¿Cómo los partidos, cómo esos grupos de poder a nivel internacional financiaban a los políticos para que luego ellos hagan lo que ellos querían? Entonces, eso es lo que hay que entender de eso. Entonces, yo le decía en esta nueva forma de ver la problemática yo veo el conjunto, la totalidad, tomo a la totalidad, no a las partes. Tomo la totalidad del problema y lo separo en dos metodológicamente porque así me permite la realidad, ver la realidad. por un lado, como le decía, es, se crean las riquezas con una forma de trabajar, han habido diferentes formas de trabajar a nivel de la evolución de la humanidad, pero la más eficiente es la que siempre se utiliza, que la humanidad siempre utiliza la más eficiente y es esa forma de trabajar y con ella es que se crean riquezas. Pero una vez creadas las riquezas, ¿qué pasa con el valor monetario de esa riqueza? ¿Cómo se reparte esa totalidad de la riqueza creada en términos monetarios? ¿Cómo se reparte? Y es ahí en donde vemos lo que yo digo, el segundo elemento de esta teoría, es la decisión socioeconómica. Es el pueblo que decide, no el empresario, es el pueblo que decide cómo repartir esa riqueza creada. Es la totalidad de la población que de buena ganas o de mala ganas, de buen grado o mal grado, acepta un tipo de repartición. Y el ejemplo bien concreto que lo tenemos bien cercano, aunque esto se decidió ya hace 10.000 años y a nivel de la humanidad hace 10.000 años que este modelo se impone, pero en América Latina por esas cosas de la globalización, los españoles llegaron en 1500 y impusieron de noche a la mañana un modelo que ellos venían ya usando durante miles de años y para nosotros es reciente. Los españoles no hace mucho que han estado en estas tierras, hace pocos siglos, pero desde el día que ellos llegaron impusieron una forma de repartir la riqueza creada y esa forma de repartir es la que impera hasta ahora, ¿no? Entonces, ellos de noche a la mañana pasaron de una repartición más o menos igualitaria que existía en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo hacia una repartición estrictamente individualista. Ellos se hicieron propietarios de los medios de producción de las tierras cultivables que eso era lo fundamental en aquella época, de la minería que necesitaban ellos para sus transacciones y otros. Entonces, ellos utilizaron esos recursos, se apropiaron de esos recursos y ellos impusieron su ley. La ley de en esa época primaria de la conquista de hacer trabajar a la gente gratis y ni siquiera le daban un salario a la justa es un poco de comer que es el fundamento del salario ese plato de lenteja que decimos es el fundamento del salario y sigue exactamente en las mismas condiciones ahora que le dan a los obreros un plato de lenteja para que superviva para que se vista más o menos para que vaya al colegio mal que bien ese es el plato de lenteja que le permiten los que tienen el dinero dar a esa población miserable para que pueda supervivir porque ellos lo necesitan necesitan consumidores y trabajadores y nos dejan vivir en la medida de las posibilidades pero cuando ven que hay demasiado pobres ¿qué hacen? Simple y llanamente aplican medidas de eliminación de la población y eso no es nada nuevo y hay personas famosas en el mundo que nos han hablado ya y han teorizado sobre este tema y uno de ellos el más reconocido es Malthus que hace varios siglos que nos habló de cómo es que hay un exceso de población ante una producción mínima de alimentos entonces la conclusión lógica para él era eliminar a la población sobrante y eso es lo que también ha hecho Fujimori en el Perú y en América en el mundo y hoy día mismo nos comentan que los virus es una parte de esa estrategia de los grandes poderes mundiales para eliminar a la población sobrante y pareciera que fuera cierto porque cuando la contabilización de los muertos en el Perú como consecuencia del COVID más de 200.000 hermanos que han muerto quienes han sido los que han muerto los ricos los que tenían más o menos recursos o los que no tenían ningún recurso la mayoría de los que han muerto han sido los pobres los excluidos de la sociedad los que están sobrando según ellos entonces y con este modelo estamos llegando a esa situación extrema de la sociedad y nos estamos olvidando que todos ellos como seres humanos son contribuyentes a la creación de una riqueza y que si le diéramos una oportunidad nuestras riquezas serían mucho mayores todavía pero el egoísmo el individualismo de este tipo de modelo nos lleva a eso entonces una mejor interpretación me parece unos nuevos anteojos que yo les presento para visualizar esta problemática es esta que les comento que la totalidad de la actividad socioeconómica tiene dos partes de una parte que es el proceso de trabajo con ella se crean las riquezas se elaboran los bienes y servicios que la sociedad requiere pero el resultado monetario el valor monetario de esa riqueza creada como se reparte a quien se apropia y es ahí en donde vienen los dos tipos de repartición la repartición que yo le llamo individualista que viene desde hace diez mil años y en el caso de América Latina se impuso a partir de mil quinientos treinta y dos para el Perú se impuso ese tipo de repartición en donde quien tiene la riqueza quien posee la riqueza se la lleva toda esa es la repartición individualista eso que se ha impuesto nuestras costumbres y nosotros dócilmente vamos siempre al trabajo a dejar nuestra sangre nuestro sudor para que el patrón se la lleve toda y no hacemos ningún cuestionamiento porque pensamos que eso es y no hay otra cuando nos olvidamos que en el mismo caso cercano del Tahuantinsuyo o de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo con más precisión ahí la repartición era más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza creada entre la totalidad de la población eso es el modelo que nos lleva al bienestar general y esa es la palabra que siempre ahora ha vuelto a renacer como el suma causa el suma causa responde a esa época hoy día no puede existir suma causa mientras persista el modelo actual es imposible que exista suma causa entonces nosotros debemos ser conscientes de eso que para resolver el problema tendríamos dos objetivos fundamentales uno imponer la forma de trabajar más evolucionada que la humanidad creada que se llama proceso de trabajo el proceso de trabajo o la manera de trabajar más evolucionada hoy día en el mundo es la economía inmaterial eso es innegable ya es innegable ya que la mejor manera de trabajar a la cual nosotros nos debemos dedicar es la economía inmaterial pero ahí no estamos resolviendo el problema completo porque si dejamos así quienes van a seguir apropiándose y enriqueciéndose son precisamente los que más tienen el poder sobre la actividad socioeconómica entonces tenemos que ingresar al segundo elemento el segundo elemento es la repartición de la riqueza creada ¿cómo la debemos repartir de una manera diferente a la que existe ahora en donde quien pone el capital se la lleva toda lo que tenemos que hacer es que el que ponga el capital sea el país y si el país pone el capital es el dueño de la totalidad de la riqueza creada y eso es lo que existía antes en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo y un poco todavía ya en deble pero incluso en el Tahuantinsuyo quienes eran propietarios de la riqueza creada que en ese tiempo la riqueza creada el elemento fundamental de la riqueza creada estaba en la agricultura y quienes tenían las tierras eran ellos los que se servían y por eso es que en la tradición nos dice de que cada inicio de una nueva siembra había previamente la repartición de la tierra cultivable entre todos los miembros de la comunidad para que el resultado de la riqueza creada se reparta más o menos igual entre todos eso era en la época del autoconsumo en la época de la agricultura al estado primario pero ese tipo de repartición no subsiste no puede instalarse ahora porque hoy día vivimos una economía de mercado y en una economía de mercado las cosas son diferentes se va a través de precios ¿no? de precios de unidades monetarias y de esos intercambios y a través de unidades celulares que son empresas son las empresas las que crean la riqueza y es a través de los precios y de las unidades monetarias que se intercambian esas riquezas creadas entonces en esas condiciones la repartición hoy día ya no es en la forma antigua de una repartición de autoconsumo hoy día es de una economía de mercado y en donde tenemos de que una empresa hay los dos elementos fundamentales como hoy tres si podríamos decir ¿no? es las ganancias del resultado de vender todo lo que se tiene la masa de salario para quienes trabajaron y pues la materia prima que hay que pagarlo pero si queremos hablar solamente del valor agregado estaríamos hablando solamente de las ganancias y de la masa de salarios porque la materia prima es parte de los ejercicios anteriores si hablamos del ejercicio presente del valor agregado presente están las ganancias y los salarios y es a partir de eso a través de eso que viene la repartición y cómo se haría una repartición igualitaria y ahí está la formulita que pocas veces lo vemos y que les he mostrado una formulita totalmente simple que no extraía del cielo ni los cabellos sino que la expresión real de una repartición más o menos igualitaria en términos de economía de mercado en donde decimos el PBI sub 2 menos salario sub 2 entre N es igual a R esa es la fórmula ese es el el corazón de la empresa país y es la empresa país el nuevo ente actuante en una economía de mercado es la empresa la que juega pero si esa empresa pertenece a un suelo dueño o algunos dueños toda la totalidad de la riqueza irá a ellos hoy día tenemos que hacer empresas que pertenezcan al país y que sirvan al país y esa es la empresa país es pertenece al país porque es el país no son los ciudadanos no son los empresarios es el país y eso es lo que hay que entender y en nuestra cabeza es bien difícil entenderlo esa cosa tan simple precisamente porque nos han colonizado mentalmente es bien difícil entender que un país pueda crear empresas inmediatamente lo confundimos con el presidente de la república con el congresista y y y no llegamos a entender esa cosa que es una cosa tan simple es el país el dueño si el dueño es el país y financia la creación de una empresa que se llamaría empresa país por ese mismo hecho la totalidad de la ganancia le pertenece al país al país y cuando digo país en el caso del Perú son 34 millones de habitantes cualquier empresa país que tenga ganancias esas ganancias pertenecen al país no a los pocos que trabajan ahí no a esa circunscripción territorial no a esa circunscripción departamental o regional no al país en este caso concreto al Perú a los 34 millones de habitantes entonces verán que la teoría que les propongo es una cosa bastante simple pero se nos hace difícil comprender porque nuestra mente está totalmente desquiciada por ellos por los que manejan el poder de hace 10.000 años no es de hace 30 años hace 10.000 años que nos manejan con esta forma de repartir la riqueza creada siempre ellos están a la orden del día con los procesos de trabajo con los nuevos procesos de trabajo son los millonarios los que primero aprovechan de los nuevos procesos de trabajo creados por la humanidad y la prueba están pues por ejemplo el famoso Bill Gates el gran millonario que es lo que aprovechó la nueva manera de trabajar que la humanidad está creando la economía inmaterial y los nuevos grandes millonarios que están ahora igualmente ellos están aprovechando esa nueva manera de trabajar cuando eso está al servicio de la comunidad al servicio del país entonces nosotros tenemos que ponernos en onda y tenemos que descolonizarnos mentalmente esta es la tarea que yo me trato de imponer porque el problema fundamental podría ser de que estamos muy atrasados en la forma de trabajar y es cierto porque por ejemplo nuestros hermanos invisibles que están al interior de la selva ellos están trabajando con formas de trabajar de hace miles y miles de años con esa forma de trabajar es imposible que ellos tengan un nivel de cultura de educación y de riqueza ni siquiera igual al obrero de Lima lejos es imposible que tengan ese nivel de cultura y de bienestar porque tienen una manera de trabajar que no les va a permitir ni comprar siquiera un vestido igualmente nuestros hermanos en los Andes nuestros hermanos en los Andes siguen todavía trabajando con el caballo con el buey con la chacitagia con el arabo cuando esa forma de trabajar hace 10.000 años a nivel de la historia de la humanidad con esa forma de trabajar es imposible que ellos también puedan tener un estándar de vida igual a como los limeños de Miraflores es imposible porque no les da el rendimiento entonces es completamente miserable que nuestros políticos nos sigan alimentando de que sigan esas formas de trabajar de eso indirectamente lo que nos están diciendo que esa masa de la población sigue en la miseria sigue en la desgracia sigue en el ostracismo tenemos que ser conscientes de eso si no somos conscientes entonces no avanzamos justamente en esclarecer nuestras mentes y nuestras acciones diarias de lucha política nos han pervertido de tal manera que lo único que pensamos es en hacer política para ser candidato al congreso candidato a la alcaldía candidato a la gobernación e incluso ser presidente de la república para seguir haciendo el continuismo de un modelo que solo favorece a los grandes grupos de poder entonces ese enfoque ese nuevo enfoque que es la teoría del cambio que yo le propongo tiene esos dos elementos cómo se producen las riquezas y cómo se reparten esas riquezas creadas y la parte ahora en estos tiempos si queremos resolver nuestra gran desgracia de miseria de falta de trabajo de estas cosas de los males de las desigualdades socioeconómicas que en general se le llama así muy elegantemente eso se va a resolver con el tipo de repartición tenemos que cambiar el tipo de repartición y eso a través de la empresa porque la empresa es la unidad celular en una economía de mercado es la empresa que tiene que cambiar su forma de repartición y para que cambie ya lo estoy diciendo el propietario ya no puede ser una persona el propietario ya no pueden ser cuatro o cinco personas o diez personas o cien personas o mil personas no el propietario tiene que ser el país los 34 millones de habitantes del país ellos tienen que ser el propietario de tal manera que la ganancia que genere cualquier empresa país será para todos ellos en igualdad de condiciones esta es la gran ventaja de la economía de mercado ahora la economía de mercado nos va a permitir que la repartición de las ganancias de las empresas país sea estrictamente igualitaria estrictamente igualitaria la totalidad de las ganancias se repartirá de una manera automática ya no pasa por luchas sindicales ya no pasa porque hay un buen presidente buena gente ya no pasa por congresistas esclarecidos no nada de eso porque en la práctica ahora mismo esa repartición no pasa por ninguno de ellos cuando Roca y Benavides se apropia de la totalidad de la riqueza no es porque el presidente de la república le permite no es porque el congreso le permite lejos de eso no bien ellos son su lacayo de Roca y Benavides eso no lo entendemos la repartición es viene bien al fondo de la actividad socioeconómica desde que antes que vivamos nosotros de hace 10.000 años se instaló esta forma de repartición y los españoles nos trajeron esa forma de repartición que ya miles de años ellos lo vivían lo tenían por decir en su ADN y de una manera muy natural y para eso no han necesitado ser sabios de una manera muy natural impusieron una manera de repartir y yo les decía ese tipo de repartición es una decisión de sociedad no es una decisión de 5 ingenieros ilustrados no es la decisión de un pueblo ferviente de luchas que lo impone en una ciudad como Lima no es la sociedad y cuando digo la sociedad son los 34 millones de habitantes ellos deciden el nuevo tipo de repartición así como decidieron cuando llegaron los españoles el tipo de repartición individualista eso no fue una decisión de los españoles solo de los españoles no fue de toda la sociedad toda la sociedad aceptó los que quedaron vivos por supuesto porque fue una lucha cruenta pero los que quedaron vivos aceptaron la imposición española de que la totalidad de la riqueza pertenecía solamente a algunos españoles y se acabó y el resto a trabajar gratis ese es el modelo y eso es lo que impeda actualmente en Lima hay sectores de la población como lo que se llama la clase media que creen que como tienen más o menos recursos para ellos ya está la vida buena es lo mejor y que el resto del mundo se joda porque ni siquiera se dan cuenta que existen gente sin trabajo ni siquiera se dan cuenta que gente no tiene que comer ni siquiera se dan cuenta que hay muchos y miles y hasta millones de personas que no tienen casa que no tienen agua que no tienen botadero no tienen nada como ellos viven en los grandes ministerios la mayoría de la clase media vive de las tetas del estado la mayoría vive de las tetas del estado entonces esos patas tienen su buena casa su buen carro van al trabajo y de que les va a interesar el resto de la sociedad ni lo conocen en Lima mismo ni siquiera saben que existe en concreto por ejemplo un pueblo como San Juan del Urigancho que al interior de ese distrito hay gente que no tiene casa que no tiene que comer que deja que tiene por buscarse fuentes de trabajo y de vida sale a las 3 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche y sus hijos están en el total abandono de dónde viene la prostitución de dónde viene todos esos delitos sexuales de dónde viene esas guerras violentas esos asesinatos de ese estado de situación de ese tipo de repartición que nos lleva a esa degeneración de la sociedad entonces nuestro objetivo fundamental no es solamente instalar el nuevo proceso de trabajo la economía inmaterial sino fundamentalmente cambiar el tipo de repartición ese es el objetivo fundamental cambiar el tipo de repartición entonces eso hay que entenderlo y si no seguiremos haciendo proyectos de inversión de hacer puentes casas escuelas sin darnos cuenta que ahí hay un tipo de repartición y que eso es lo que hace daño y que no lo vemos y que no lo vemos y que ha sido aceptado por la sociedad y que lo seguimos aceptando como sociedad y eso es lo que yo quisiera que ustedes comprendan que lo acepten es otro problema pero que comprendan de que es el tipo de repartición imperante que yo le llamo repartición individualista que está en el fondo de la problemática en el fondo de la problemática no solamente en el Perú sino en el mundo porque desde hace varios siglos vivimos una economía al mundo y el problema de un país es exactamente igual al problema de otro país y si la prueba ahí lo vemos actualmente los pobres en el mundo están haciendo huelgas en estos días acá en Francia igual ya comenzó la ola de huelgas porque pues no alcanza el dinero para vivir y a pesar de eso hay grandes multimillonarios como ahora últimamente está de moda BlackRock los grandes financiistas del mundo que tienen más dinero que cualquier gobierno en el mundo y que manejan a los grandes entes del mundo y el mismo en estos días apareció la foto por ejemplo de nuestro presidente de la república conversando con Musk el dueño de prácticamente el dueño de este BlackRock del financiista el financiista más grande del mundo fíjate una persona tiene a su dominio prácticamente ahí frente a él el presidente de una república que decimos nosotros los países un país altamente desarrollado son ellos los que manejan el mundo entonces tenemos que cambiar eso y para cambiarlo no es cuestión de cambiar de un castillo en Bleque con otra persona furiosa y valiente no 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 está a través de las personas no está a través de instituciones que son pues resultado de ese tipo de repartición sino está en la el mismo tipo de repartición que tenemos que cambiarlo instalando empresas de nuevo tipo como la empresa país instalando esas empresas y resolviendo los problemas del país con esas empresas y cuando yo les hablo de las 60 ciudades del sol y la luna para resolver tres la problemática de tres sectores de nuestro país tenemos que entender que eso se resuelve con empresas país estamos resolviendo con un nuevo método con una nueva manera de repartir la riqueza creada si no no hemos entendido nada no es cuestión nada más de hacer maquetas que sea en una dos tres cuatro dimensiones no interesa al final son maquetas lo que tenemos que entender en el fondo es de qué se alimentan esas maquetas cómo están construidas esas maquetas para qué sirven esas maquetas cuáles son los objetivos y entendernos a nivel mundial porque nosotros somos un país todavía digamos en condiciones bien inferiores así nos queremos enfrentar al gran gendarme del mundo de noche a la mañana de un solo lapo pues nos desaparece y ese error hemos cometido en varias oportunidades a nivel mundial entonces tenemos que tener una estrategia de desarrollo tenemos que saber cómo hacer esas ciudades para dinamizar nuestra actividad económica para eso millones de gentes que están totalmente deambulando y que muchos de ellos ya ni siquiera quieren trabajar porque la vida les apesta entonces tenemos que convencerlos que hay una nueva forma de trabajar y que todos ellos tienen que volver a trabajar y la mejor manera es mostrarles en la práctica que cuando trabajan reciben una parte que les pertenece y que han producido no es cuestión nada más de hacer leyes de decir que tienes derecho al trabajo tienes derecho a la educación tienes derecho a la salud eso no sirve para nada eso no sirve para nada si en la base socioeconómica no hay la repartición estrictamente igualitaria de la riqueza creada por todos ellos eso tenemos que entender esa cosa y la transformación es esa la transformación no es hacer hospitales hacer escuelas esa no es la transformación la transformación es la repartición de la riqueza creada y eso se hace a través de la empresa entonces vamos a tener que hacer empresas que hacen puentes empresas que hacen escuelas pero con un nuevo tipo de repartición que el valor monetario de la riqueza creada se reparta entre todos en partes estrictamente iguales esa es la empresa país y esta empresa país pues lógicamente tiene ciertas características esta empresa país no puede hacer para un microempresario por ejemplo es imposible porque la empresa país se funda en los bienes comunitarios en los bienes del país y es importante controlar constantemente que esos bienes del país son bien manejados cuando hacemos nosotros una microempresa una pequeña empresa es imposible hacer ese tipo de control porque ese control que se llama transparencia en general tiene un costo elevado necesitan mucha gente para hacer la supervisión muchos especialistas para controlar que la empresa lo están manejando bien muchos especialistas para saber que el dinero que salió como ganancias está yendo correctamente al bolsillo de todos son especialistas y eso tiene un costo ese costo no está al alcance de un microempresario por eso que la empresa país se orienta fundamentalmente a manejar grandes sectores de la economía del país a manejar las grandes empresas en donde ahí se concentra por un mecanismo que también existe en la sociedad y en la economía ahí se concentra la totalidad de la riqueza creada por todos los millones de pequeños empresarios que actúan día y noche desde el domingo hasta el domingo y meten a toda su familia a trabajar ahí pero que la riqueza creada por ellos se acumula se va hacia arriba hacia los grandes monopolios que los succionan con un simple cambio de precio no hacen otra gran cosa están manejando una gran empresa es cierto pero que les da el poder de succionar la casi totalidad de la riqueza creada por el pueblo ellos lo succionan y ellos no lo han creado y eso pasa a nivel mundial no es solamente a nivel local porque ya les dije vivimos una economía mundo y últimamente Tomás Piquetti el famoso economista de los nuevos tiempos nos lo ha demostrado con suma claridad con toda la estadística que él ha sacado y con claridad con evidencia que nadie le ha refutado entre el 5 y el 10% del PIB de los grandes países como por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos tiene una riqueza de 25 billones de dólares millones de millones de millones de dólares 25 nosotros ¿dónde estamos? lejísimos un 10% de esa riqueza vino gratis de los países del sur de los pobres los pobres alimentan a los ricos nosotros no nos damos cuenta una buena fracción de la riqueza de los países del norte es alimentada por los países del sur sino porque el África vive un estado miserable sino porque América Latina Asia vive en estados miserables porque la riqueza que ellos crean se va hacia arriba hacia eso a esas grandes empresas no son los países no es el presidente de la república hace un momento les acabo de decir Macron el presidente de la república de Francia uno de los grandes países del mundo conversando con Max el dueño prácticamente de BlackRock el dueño el gran financiista del mundo porque fueron ellos que lo financiaron a Macron y cuando llegó al poder lo primero que hizo es eliminar el impuesto a la fortuna el primer paso que dio un representante de la gran la gran democracia un joven con tanto talento lo primero que hizo es eliminar el impuesto a la riqueza ¿por qué? porque eso es lo que le dijeron yo te financio porque ser presidente de la república cuesta millones de dólares eso no lo puede manejar cualquier persona que gana dos mil soles mil soles son estos grandes financiistas que le dan a condición que luego haga lo que ellos quieren y eso es lo que hizo Macron con toda conciudé lo primero que hizo al principio comenzando su gobierno eliminó el impuesto a la fortuna o sea para que los ricos sean más ricos todavía y ahorita está pidiendo que la población trabaje más es increíble la productividad del ser humano con los nuevos procesos de trabajo que la humanidad crea permite producir en el mismo tiempo mayor riqueza con la misma cantidad de personas ¿y a dónde se va toda esa riqueza? ¿quién acumula esa riqueza? y eso es lo que está pasando ahora y la población ahora cada vez está en una situación lamentable triste estoy viviendo acá en Francia un montón de años y lo veo con claridad y lo he visto en otros países en donde he trabajado igual es el mismo modelo a nivel mundial entonces eso es lo que tenemos que entender como digo resumiendo nuevamente la actividad socioeconómica tiene dos grandes elementos eso no lo estoy inventando yo es la realidad pero vista de otra manera para entender el problema y resolver el problema esta realidad me está diciendo que hay dos cosas diferentes están juntas ligadas íntimamente pero que tienen dos dinámicas completamente diferentes una es cómo se crea la riqueza y la otra es cómo se reparte la riqueza creada y eso es lo que me conduce a conversar con ustedes sobre la teoría del cambio y eso es lo primero que tenemos que entender si queremos realizar un proyecto de inversión porque el proyecto de inversión ya debe contener en sí el nuevo modelo porque si no contiene en sí el nuevo modelo está reproduciendo el modelo actual y el modelo actual es el que genera pobreza miseria desamparo y exclusión y perversión y corrupción y todo eso si no entendemos eso no hemos avanzado un paso entonces esa era la idea que yo les quería conversar ahora y les quería conversar así porque además esta base socioeconómica que es lo fundamental genera instituciones para hacerlo perdurar esa base socioeconómica en el tiempo una de esas instituciones es la propiedad privada es una institución jurídica que está impuesta en la constitución en todas las constituciones y de eso nadie se preocupa los izquierdistas y todos los que han querido cambiar la constitución alguien nos ha hablado de que debemos cambiar esa base que es fundamental para eliminar la pobreza y el desempleo la propiedad privada alguien nos lo ha dicho eso que tenemos que cambiar esa base jurídica que todos nuestros códigos son una una basura y que tenemos que votarlo porque no sirve porque solamente respaldan a los poderes fácticos alguien nos ha dicho que el congreso tiene que desaparecer porque es una institución que respalda a esta miserable injusticia en la distribución de la riqueza alguien nos ha dicho que ese presidente de la república que tenemos centralista todopoderoso tiene que desaparecer tenemos que cambiar todas esas cosas con nuevas instituciones nuevas instituciones que reflejen la nueva base socioeconómica eso lo tenemos que comprender antes de realizar un proyecto de inversión tenemos que comprender esa realidad y que es lo que queremos para el futuro nuestro y de nuestros hijos ya muchos decimos no más pobres en un país rico eso es una frase muy bonita pero ¿has entendido lo que quieres decir con eso? mientras no hayamos entendido la problemática de la actividad socioeconómica no hemos entendido nada ni de la base socioeconómica ni de las instituciones que están para respaldar esa base socioeconómica entonces nosotros vamos a crear una base socioeconómica y debemos saber ya cuáles son las instituciones que representan a esa nueva base socioeconómica y por lógica no pueden ser las mismas pues de aquellas que nos oprimen que nos lanzan a la miseria por lógica entonces son nuevas instituciones un nuevo poder judicial un nuevo congreso si ustedes quieren así pero ya no será lo mismo su naturaleza su forma de institución su forma de aplicarlo es totalmente diferente entonces antes de generar las 60 ciudades del sol y la luna que es un proyecto de inversión tenemos que entender esta cosa y es así como podemos hacer una buena maqueta que refleje el nuevo mundo que queremos generar pero al mismo tiempo que tengas cuidado en el mundo que vives porque si no Estados Unidos te dan un lapo como lo ha hecho con Grecia como lo ha hecho con un montón de países incluso como lo que estoy diciendo con Macron va ahí y lo trata como un miserable ¿no lo han visto? cuando le da la mano es un desprecio total del patrón con el esclavo y eso que Macron es el presidente de la Francia un país de alto prestigio un país del norte un país desarrollado me están dando cuenta existe un solo bello a nivel mundial y que es digamos el presidente de la república de Estados Unidos y eso es falso igualmente pues no lo están viendo hay un cambio de personas de los presidentes de la república de Estados Unidos ¿quiénes manejan Estados Unidos? las grandes multinacionales son ellos los que manejan o ese más por ejemplo ahora el Black Rock el financista a nivel mundial porque hoy día se vive de las finanzas hoy día se vive una economía financiera por exceso por perversión estamos llegando a una economía financiera totalmente miserable que no debería ser así eso hay que entenderlo y son ellos los dueños del mundo no los presidentes de la república menos los congresos ¿no has visto? las grandes decisiones están ellos no, ellos tienen que aceptar las decisiones tomadas por los grandes poderosos del mundo eso tenemos que entenderlo si queremos cambiar nuestro país si queremos cambiar nuestro país tenemos que entender tener un nuevo enfoque una nueva interpretación de la realidad así como lo decía pues este ya lo decía nuestro nuestro genio Amauta Mariettegui ¿no? cuando quería entender esa realidad quería hacer los siete ensayos de la realidad pero bueno trataba de entender el problema no logró hacerlo por desgracia nos hizo unos buenos avances pero que quedaron en palabras ¿no? entonces ahora hay que hacerlo con mucha más rigurosidad y esa es la teoría del cambio que yo le propongo y esa es la que deberíamos discutir si alguien no está de acuerdo discutíamos discutamos por lo primero que deberíamos discutir es eso la teoría del cambio ¿está bien formulada? ¿no está bien formulada? ¿en dónde está bien? ¿en dónde tiene errores? ¿cuál sería mejor hacer? ¿qué sería mejor hacer para realmente salir de esta miseria? eso lo tenemos que eso es lo primero que tenemos que discutir y luego pues indudablemente como consecuencia viene la aplicación en mi caso la aplicación concreta que doy uno de los elementos son las 60 ciudades del sol y la luz lo otro que les propongo es la revolución de conocimientos pero cuando hablo de revolución de conocimientos inmediatamente la gente dice ah es la educación hay que hacer educación no entendieron un ajo el problema entonces esas cosas hay que entenderlo en su profundidad si queremos ser políticos porque el político es para llevar a nuestros pueblos adelante esos que roban que mienten que engañan eso no es un político esos lacayos de los grupos de poder y que lógicamente sacan su parte como esos zapristas por ejemplo de la nueva generación de Alan García que se han llenado los bolsillos y que lanzaba la miseria intelectual a ese gran partido político que tenía aspiraciones quizás no eran las mejores pero tenía aspiraciones para una América Latina el APRA ¿qué quiere decir el APRA? la alianza popular la alianza popular del pueblo de América Latina pero sus nuevos dirigentes aún han conducido a esas ideas que tenían un gran sentimiento que ¿serán la solución? creo que no pero se aproximaba y buscaba que es lo más importante el ser humano busca respuesta a sus problemas entonces eso hay que entender y por ahí debemos comenzar antes de lanzarnos a generar un proyecto de inversión debemos comenzar cómo lo estamos haciendo si vamos a resolver nuestro problema de sociedad o no porque hoy día se ha metido en todos el modelo actual que es un modelo individualista y cada uno quiere hacer su empresa porque ve que por ahí puede ser millonario se juntan para ser empresarios y hacer ganar buena parte de la torta pero para ellos pues para ellos más para ellos solos eso no es sociedad nosotros tenemos que construir sociedad porque cuando llegaron los españoles y ya desde el momento de los de los incas en sus momentos de expansión ya comenzaron a destruir a la sociedad entonces eso tenemos que entenderlo y tenemos que construir sociedad si queremos tener un bienestar general si queremos que esa 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 forma de matanza que existe entre nosotros de corrupción que existe entre nosotros entre todos los corruptos no solamente son Fujimori somos todos nosotros la corrupción no es solamente una cosa de los grandes políticos la corrupción es todo el pueblo está metido en la corrupción todo todos nosotros estamos metidos en la corrupción en forma directa o indirecta toditos porque la corrupción es un problema de sociedad y mientras no resolvamos el problema de sociedad no hemos resuelto nada de nada ha sido matar a presidente de la república a corruptos y otros si no resolvemos la profundidad del problema es importante dar buenas lecciones y signos de que estamos fuertes para cambiar pero además debemos tener el marco teórico adecuado para hacer el cambio porque si no no hemos hecho nada tantos dictadores se han impuesto en América Latina tantos presidentes con buena labia como Alan García se han impuesto en América Latina pero para qué y seguimos en lo mismo y es porque no hemos entrado a ver el fondo del problema entonces esto es lo que yo quería decirles ahora y lo quería decir a modo de despedirme en este grupo de trabajo de las 60 ciudades de Sol y la Luna porque vamos a comenzar otro grupo de trabajo y que ya lo estaba anunciando que se trata de los 3 MAC ciudades Sol y la Luna es el mismo proyecto de inversión pero ya a un nivel un poquito más concreto vamos a tratar de hacer 3 maquetas maquetas que van a simbolizar los 3 sectores de las poblaciones a los cuales queremos resolver su problemática entonces van a salir 3 maquetas es un término todavía antiguo como lo conversábamos con Eusebio pero que yo he preferido mantener eso porque la gente lo conoce más hoy día vivimos una economía inmaterial que les estoy diciendo hoy día ya es prácticamente la digitalización la numerización el chip que se impone y eso es importante porque eso es un gran avance un gran logro de la humanidad es la humanidad que está haciendo este desarrollo entonces nosotros lo vamos a utilizar ya los ingenieros arquitectos ya no trabajan prácticamente con maquetas físicas todos ellos lo tienen en 3D ya muchos nos hablan del 4D incluso ustedes sí deben saber y ya ya no es nada nuevo ahora se están haciendo edificios en base a copiadoras en base a copiadoras nosotros que tenemos tenemos la idea fue bien antigua la copiadora que metemos un papel y nos sale un papel ya pintado en negrito con un montón de palabras hoy día a través de una copiadora hacemos casas empresas y eso tenemos que entender hemos avanzado a nivel de humanidad tremendamente pero en nuestro país estamos tan lejos de todos esos alcances porque justamente seguimos con un modelo de desarrollo que es totalmente anquilosado viejo y perverso sobre todo entonces tenemos que comenzar por ahí nuestro objetivo fundamental es transformar la repartición de la riqueza creada de lo que ahora se lo llevan unos cuantos todo debemos pasar a que la totalidad de las ganancias de las empresas país vaya a la totalidad de las personas en partes iguales esa es la respuesta concreta de esta nueva civilización ese es el fundamento de la nueva civilización con ello estamos ya iniciando la construcción de una nueva civilización eso tenemos que entender estamos generando una nueva civilización y estamos votando al tacho a la civilización occidental aquella que se funde en la propiedad privada en la repartición individualista la estamos lanzando al tacho tenemos que ser conscientes de eso ya no es solo querer elegir un presidente de la república no nada de eso nuestros objetivos son mucho mayores nos tendremos que servir de alguna de esas cosas claro porque hay que concretizarlo pero el objetivo concreto y claro y preciso es que tenemos que cambiar el tipo de repartición de la riqueza creada tenemos que pasar de la repartición individualista actual a la repartición estrictamente igualitaria de todas las riquezas o sea de las ganancias es la riqueza en términos netos las ganancias de todas las empresas país y las empresas país son unas cuantas que habrá en el país para manejar los rubros esenciales de la actividad económica porque habrán millones de pequeños empresarios que subsistirán porque son necesarios esos son millones y en las mismas estadísticas lo dicen en el Perú más del 99% son micro y pequeños empresarios más del 99% y la cantidad de empresas que tenemos en Perú son más de 2 millones y más del 99% son micro y pequeños empresarios y eso no es solo en el Perú es en el mundo así se maneja el mundo Estados Unidos el país más grandazo en potencia y en todo más del 70% de las empresas son micro y pequeñas empresas porque es un componente importante de la sociedad pero quien maneja lo fundamental de la actividad económica son las grandes empresas lo que se llama los monopolios y las empresas país van a jugar ese rol de manejar los sectores más importantes del país la empresa país no está destinada para ser microempresario y pequeño empresario la empresa país está destinada para manejar los grandes rubros de la actividad económica como por ejemplo actualmente la minería el petróleo el gas y sus grandes empresas como incluso en el mar la pesca esas grandes empresas los grandes sectores tendrán que ser manejados por empresas país ya no las empresas públicas que son una fuente de corrupción no son empresas país de una naturaleza diferente esas cositas las tenemos que entender como decía hoy día quería hacerle esta introducción porque vamos a seguir conversando esta introducción para decirles simplemente que por motivos miles viajes y otros he preferido que le demos un término aquí a esta reunión desde las 60 ciudades de la luna y que pronto van a comenzar un nuevo grupo de trabajo para lanzar estas maquetas y cuando estén a un nivel más o menos adecuado lo haremos público para conversar y son los mismos especialistas que ya no solamente tendrán su especialidad en la arquitectura en la economía serán especialistas en el cambio de modelo tienen que ser especialistas en el cambio de modelo si no son especialistas en el cambio de modelo van a ser cojudeces en la maqueta que se quede claro eso también tienen que ser especialistas para que puedan sus conocimientos del cambio de modelo lo importante que queremos en el país lo traduzca en las 60 ciudades del sol y la luna esas 60 ciudades del sol y la luna será un embrión de la nueva economía y la nueva sociedad muchas gracias a ustedes y bueno quedo a disposición de los que quisieran hacer algunas preguntas para cerrar el trabajo de hoy día a ustedes Gustavo dale la palabra a las personas que deseen conversar no hay ninguno que pide la palabra doctor bueno si es así nos daremos por concluido esta reunión de hoy día y esperando vernos pronto ya con un diseño un avance de diseño en las maquetas insisto alguien más quisiera hacer uso de la palabra lo dejamos ahí muchas gracias a todos ustedes y yo les diré simplemente hasta pronto buenas noches que doctor buenas noches y a todos buenas noches doctor buenas noches buenas noches gracias doctor gracias doctor muy buenas noches gracias gracias a todos ustedes por estar presentes y seguiremos a la batalla no se olviden les invito a todo lo que está encima el 18 de diciembre estaré en la plaza de San Martín a las 3 de la tarde para todos aquellos que pudieran acercarse y conversaremos y seguiremos conversando sobre este tema buenas noches buenas noches gracias